Muy buenas gente, soy Eddie. Seguimos con Star Wars Battlefront. Punto de inflexión, esta vez vamos a mostraros el Bando Imperial. Bando Imperial que lo único que tiene que hacer es defender los puntos. En teoría es más fácil, pero si los rebeldes son buenos y están coordinados, se complica. Primer punto... bueno, antes grabé una, lo que pasa es que en el primer punto ya lo conseguimos defender, los rebeldes no lo... conseguimos defenderlo, los rebeldes no lo conquistaron, entonces he decidido grabar otra. Supongo que casi siempre suelen conquistar el primero, ya que tienen tres puntos. Una mala planificación del imperio desplegando sus tropas hace que el primer punto lo controle. Pero bueno, vamos allá. Vamos para allá. No me gusta nunca ponerme en el centro, porque suele ser... Ya se me ha puesto este aquí en medio. Eh, aquí, con dos. Dentro de media. Parece que ya están tomando nos aquí, sin cara. Y ya falta un toque, me voy a llevar a los dos, pero bueno. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Avanzo a flanca a derecha. Lo veis del medio. Se ponen a jugar con este. No sé por qué no ha funcionado ahí, pero bueno. Menos me ha llevado una. Mola, le he pegado. Le he pegado un capón, le he pegado. Vale. No sé que se ha metido alguien por aquí. We are losing a control point. I'm in hit. Gusto, raro, reta fija. Vale, va, bueno, más o menos aguantamos. Este, que a veces es el más despistadillo, a veces, intentan conquistar. No sé por qué no vienen más a este lado. Parece que quiere venir uno. Está agachado. Sé que está escondido. Nos agacharemos nosotros también, así que es que estamos. Sé que está por aquí. Creo que hay uno. And I have a very good feeling about this. Bueno, vamos a ver. No, no hay nadie. Me he cansado de la tierra. Hay una torreta fija justo allí. O sea, que habrá que tener cuidado. Primero, oh no, vamos a venir por aquí. Nunca había venido por aquí. ¡No! 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 ¡He venido bingo! ¡Uff! ¡Que me matan! ¡Uff! Demasiada. Hay una torreta fija allí. Vale, ya la doy. Bah, nos lo van a conquistar. Pues nada. Bueno, básicamente era lo que quería, ¿no? si veis dónde salen los siguientes puntos, creo que salen ATST ya tenemos esto, todavía no sé dónde salen los ATST, a ver si pudiera haber alguno es el punto que hay que encender, aquel debe de estar campeando nuestra Eros ATST, hoy ya la ha pillado, está más claro que el agua, aquel ha campeado ha habido bingo, a ver dónde tienen que capturar aquí, como sé que se van a venir aquí, vamos a dejarles un recuerdo grande ¿por qué ha tardado tanto en trámelo? este flanco suelen atacarlo también vamos a venir aquí, ¡cuánta gente! si, no parece que quieran venir muchos a conquistar, no tienen mucha granja en ese caso, pillaremos una buena posición o puede ser esta no sé si esta es buena o mala que es para piu, piu que es para piu, piu que es para piu, me encanta no sabías que iba a venir por detrás no sabías que iba a venir por detrás eh, es que... No, 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 no he visto tarde, sabía que iba a pegarme, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, juego con mi cañón de pulsos, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí, ya no, cansinos, hay alguien ahí, alguien había osado llegar hasta ahí, parece que hemos dominado eso, disfrutado, hay alguien, ¡Umm! La bomba que planteé hace rato, ¿os acordáis? Pues se ha hecho bingo, ¡Umm! Sí, hay alguien por ahí, ¿alguien por ahí? ¡Anda que! ¡Anda que ese también! ¡Menudo sovaria! Sé que me estás apuntando, ¿será posible? ¿Han venido para allá? ¡Madre mía! ¡Madre mía, que la perdemos! ¿Será posible? Vale. Vale. Eso estaba claro, pero... Por lo menos no me vas a matar. Vale. Vale. Vamos un poquito más, hay que defender este punto, hay que defender este punto. Cubrir de allí, yo voy para allá. Tienen que venir. Tienen 40 segundos para conquistar ese trocito que les queda. Imperiales, venid aquí. Vamos. Vamos. Eh, que nos están conquistando aquí. Vamos, 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 hay que neutralizar esos dos y se acaba. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Uno menos. Y... eliminados. ¡Victoria! Bueno, pues esta es una partida... para los imperiales punto de inflexión es bastante más sencillo si matando sois muy decentes es bastante más sencillo espero que os hayan gustado los últimos modos si incorporan alguno más lo grabaré y si me pedís que grabe algo distinto también lo haré pues nada gente nos vemos hasta el próximo vídeo chao